Bienvenidos queridos amigos, millos, a un nuevo video de River Play Tarot. Espero que estén muy bien luego de esta breve ausencia que me he tomado en el canal. En el día de hoy vamos a volver a hacer un tarot interactivo, ya que veo que les gusta mucho este tipo de videos. Así que, bueno, voy a hacer un nuevo video interactivo acerca de esa persona que siempre está en tu mente, una persona especial, una persona que siempre está rondando en tu día a día. Vamos a preguntar por esa persona en una nueva sesión de tarot interactivo y le vamos a preguntar a las cartas si a esa persona especial que tenés, si gusta de vos, si no gusta de vos, si te extraña, cuáles son los sentimientos que tiene y cualquier otra cosa que el tarot en esta noche mágica sea capaz de revelarnos en esta nueva sesión. Así que voy a comenzar a mezclar el tarot egipcio como siempre y vamos a intentar preguntarle a nuestras cartas qué piensa esa persona, si le gustas, si no le gustas, si te extraña o si no te extraña. Como siempre vamos a utilizar la lámpara de sal, Jesús misericordioso y la Virgen del Rosario. Podés elegir ir viendo con cuál de estas tres cosas conectás más o por ahí conectás más con uno y con otro. Podés elegir dos, podés elegir las tres opciones, podés elegir una sola según cómo te vibre en el momento. Como la energía, la elección y la elección espontánea que sientas en el momento de realizar la consulta. Así que voy a mezclar las cartas y voy a sacar tres cartas para los que elijan la lámpara de sal. Voy a sacar tres cartas para quienes elijan al Jesús misericordioso y voy a sacar tres cartas para quienes elijan a la Virgen del Rosario. Ok, ahí quedan ya dispuestas las cartas. Como verán, aquí están las tres. Tengo que enfocar un poco para allá porque si no el video queda muy muy oscuro y no se ve por acción de la lámpara de sal. Así que nada. Pero bueno, acá tenemos las tres cartas para quienes elijan a la lámpara de sal. Las tres cartas para el Jesús misericordioso y las tres cartas para la Virgen del Rosario. Vamos a ver, vamos a evaluar y ver cuál es el destino para aquellos que se animen a elegir a la lámpara de sal. Si gusta de vos, si te extraña, si hay posibilidades. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará realmente con los que elijan? Aquí lo vas a poder ver. Bueno, sale un sentimiento de pérdida. Puede llegar a ser que en esta lectura de tarot para quienes elijan, puede llegar a ser de que haya un sentimiento de pérdida. Puede llegar a ser de que esta persona sienta el sentimiento de pérdida. O que también te extrañe por ciertos momentos de que ante este sentimiento de pérdida que puede llegar a sentir esta persona, te extrañe. O quizás sos vos quien siente este sentimiento de pérdida. Quizás también son ambos. Se ve también como el inicio de una nueva etapa. Luego de esta pérdida, digamos, como que de alguna manera ha iniciado una nueva etapa. Con ciertos logros, quizás pueden llegar a ser logros económicos o logros personales. También triunfos personales podrían llegar a estar relacionados con lo económico o no. O sea, pueden ser ambas lecturas. Porque el triunfo habla de un triunfo. Puede ser un triunfo académico, un triunfo en torno a lo laboral, un aumento. O sea, algún tipo de cambio positivo en tu vida que ha llegado luego de esta nueva etapa. Luego de este sentimiento de pérdida. Pienso que acá hay sentimientos de extrañar. Me vibra mucho esa palabra. Pienso que tal vez en medio de esta relación que se encuentran. Podría llegar a haber algún tipo de quiebre. También algún tipo de sentimiento de pérdida. Pero que también el carro significa avance. Esto significa también que es una relación que puede llegar a avanzar a futuro. Que puede llegar a cambiar. Que puede traer buenas experiencias a futuro en esta relación. O sea, me vibra que es una relación que no se perdió del todo. Sino que quizás están atravesando un momento de transición. En esta relación que podría llegar a tener algún tipo de distancia. Puede ser distancia verbal, distancia física. Pero que una vez pasado este momento de transición podría llegar a parecer una nueva etapa en esta relación. Vamos a ver qué le sale a quienes han elegido el Jesús misericordioso. Vamos a mezclar. Vamos a ver qué sale para estas personas. Si le gustas a esta persona, si te extraña. Bueno, sale la rueda de la fortuna. Yo siento que hay grandes sentimientos. Quizás están atravesando el comienzo de algo. Ya que sale la rueda de la fortuna que siempre es un portal. Puede llegar a representar el inicio de algo. El inicio de una nueva relación. Puede llegar a ser. O puede también ser el cambio brusco de las energías. En las cuales se están atravesando hoy por hoy. En torno a esta relación. Podría llegar a representar un cambio brusco. Podría llegar a representar que en este momento se encuentran con grandes, grandes, grandes dificultades. En torno a la relación. Pero que eso podría llegar a cambiar de manera totalmente inesperada. Y que a futuro se encuentren con nuevas energías renovadas en esta relación. Tal vez hay personas. Hay una de las dos personas en esta relación que está. Sale la recapacitación. Recapacitando mucho hacia el futuro. En función a lo que se viene. Perdón. Recapacitando mucho en el pasado. En función a lo que se viene en el futuro. O sea. Tal vez el futuro trae energías. En esta relación que son. Diría difíciles. Pero a futuro lo que se ve es como que hay una de estas dos personas. Como si estuviera recapacitando en torno a esta relación. Como que hay cosas que hay que mejorar. O hay sentimientos que mejorar. Podría llegar a ser que esto. Más que extrañar. Es como mirar al pasado y decir. Bueno. En esto me equivoqué. En esto no. Es como que hay una energía de evaluación del pasado. En función también al futuro. Puede llegar a ser que te encuentres como decía antes. En una nueva relación. Y que todo lo del pasado lo estés intentando capitalizar en este presente tuyo. No todo lo que te ha ocurrido. Puede llegar a ser también una nueva etapa. En una relación que las energías van a cambiar muy rápido. Pueden llegar a ser varias de este tipo de cosas que les vine comentando. Pero en función pienso que acá hay una energía de cambio. De renovación. De pasar de algo negativo a algo positivo. Capitalizando el pasado. Eso es lo que se ve. Con lo cual puede llegar a haber sentimientos de extrañar. También puede llegar a ser de que le gustes a esa persona. O sea, obviamente que sí porque existe el inicio de algo. Hay como una especie de energía de transformación en este caso. Y vamos a ver por último quienes han elegido a la Virgen del Rosario. Vamos a mezclar y vamos a ver qué sale para las personas que han elegido esta opción. Bueno, un sentimiento de soledad se ve claramente. Pienso que hay una de las dos personas que tiene un gran sentimiento de soledad en función a esta relación. También sale la distancia. Es posible que esta persona especial para vos de pronto los separe a una gran distancia. Como decía antes, física, emocional. Podría llegar a ser ambas. Podría llegar a ser una de esas. Pero sí creo que la persona que quizás eligió esta opción. En algún momento en esta relación ha tenido un profundo. Y realmente grande sentimiento de soledad. Creo que en esta lectura hay un gran sentimiento de soledad. Quizás sos vos quien extraña a la otra persona. Esta persona que quizás tomó cierta distancia o se fue. O ha, digamos, marcado una etapa en tu vida. Y que por más de que quizás haya pasado el tiempo. Es como que hay cierto resabio de sentimiento de soledad con respecto al pasado, digamos. También se ve en este caso parecido a la lectura anterior como el inicio de una nueva etapa. Quizás ya no con más recapacitación. Ya no es capitalizando el pasado. Es con el pasado ya capitalizado. Con las experiencias ya incorporadas. Con el aprendizaje ya dispuesto, digamos, absorbido por el espíritu. Y puesto en energía de transformación en la vida en general. Acá se ve también como un amor quizás más del pasado. Con muchos sentimientos de extrañar. Pero así como un extrañar bastante crónico. Que quizás podría llegar a traer recuerdos del pasado. De un pasado muy remoto en el presente. Y que esos recuerdos quizás podrían llegar a traer sentimientos de dificultad, de soledad. De resentimiento. Pero es como que es algo ya quizás bastante pasado. Y que también se ve una nueva etapa. Pero es con un pasado quizás ya superado. Con un pasado ya transmutado también. Ya que la revelación es la nueva etapa. Así que bueno, si les gustó este tarot interactivo. Que sé que les gusta mucho. Les voy a pedir que le den like al video. Que se suscriban al canal si todavía no están suscriptos. Ya que se vienen muchos más videos como siempre digo. Espero que este video les haya gustado. Les pido que me dejen su like. Su like, perdón. Sus comentarios. Y nos estaremos viendo seguramente en el próximo video de Riverplay Tarot. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Adiós.